Bienvenida a Vida de Nosotros, hoy estamos en Ponce. Bienvenidos a Ponce, a Plaza del Caribe, estamos en el Balcón Artesanal. Todos los fines de semana los esperamos. Saludos, mi nombre es Ricardo de Jesús, soy artesano en Cognitica Artesanal. Como ven todos los productos, desde jabones al colado, ungüentos, cremas y otra variedad de productos. Estamos fines de semana alternos en Plaza del Caribe, en el Balcón Artesanal. Esperamos tu patrocinio, muchas gracias. Facebook, Facebook, Esencias del Guayo, Instagram, Esencias del Guayo. Yo soy el artesano Ovidio González, trabajo artesanía en fiestos decorativos de lecho y gama. ¿Y qué tipo de material utilizo? El tronco de lecho, se talla, hay piezas que se hacen en almacena, que se hacen por piezas. Me pueden buscar por Ovidio González en Facebook, y el teléfono es 187-209-3647. Mi nombre es Atanay Muñiz, todo el mundo me conoce por Tani, soy artesano de tercera generación, soy de Guayanilla, Puerto Rico, mi número de teléfono es el 218-8350. ¿Y qué ofrecemos hoy? Me especializo en pilones, mayormente en maderas endémicas de Puerto Rico, sobre todo en maderas antiguas, de socos, de casas viejas, vigas de edificios, y todo lo que sea, maderas antiguas. ¿Y estás aquí o en algún otro lugar? Fue junto a ti, junto a las ferias en todo Puerto Rico, alrededor de todo Puerto Rico, y cuando estén en ferias me encuentran en el área del complejo recreativo La Guancha, en el plaza del Caribe. Hola, mi nombre es Nair, trabajo taller lana, y mi renglón es Desecho Amarino. Muy bien, ¿qué puede morir? El Desecho Amarino que yo trabajo es el cristal de mar, que viene siendo la botella que se rompe en la playa, pero de muchas veces tienen ansiedad las cervezas en el agua. La botella, pues este cristal para que se pula, yo vengo del pasado 30, 40 años, que a veces hasta 100 años o más. Yo voy a la playa, lo recojo, y eso lo convierte entonces en collares, pincher de pelo, pantallas. Aquí lo que pueden aparecer también son collares y pincher de pelo. Me puede encontrar en Facebook como Taller Lana. Esta es la boquilla de una cerveza, ya pulida. Simplemente la recogí y la uso como sortija. ¿Pueden ver? No corta. El mar hace maravillas con la basura. Yo soy Sara de Maldonado, soy de Arjuntas, de Jenglón Artesanales del Barro, por lo menos el que estoy exhibiendo aquí hoy, estoy en Plaza del Caribe, en Ponce, donde monto una o dos veces al mes. ¿Y qué es lo que hace? Hago pues, el barro estructural, hacemos nuestra especialidad, son los receptáculos de la luz, de plata con diferentes mensajes, y hojas, de reggae, y... ¿Y esos mensajes bíblicos, no? Eh, mensajes bíblicos, especialmente me gusta transmitir mensajes de esperanza, de corteza, y mensajes, como dije anteriormente, te donen la palabra del Señor. Mi nombre es Guadalmar Rivera, soy artesano en cuero, he sido en el pueblo de La Jax, y estos renglones, yo aprendí, los aprendí, todos por sí solos, ya tengo un testimonio de los renglones, que yo aprendí, pero no vamos al caso del testimonio, ahora en este momento, porque aquí estamos dos veces en el mes, aquí, que nos pueden encontrar, en Ponce, en Ponce, la más gran orden de aquí, la más gran orden de aquí, pero... Mi nombre es Ailio Enrique, ¿y qué es lo que ofreces? Soy artesana, repujado en metal, y mosaico, ¿recupado? Repujado en metal, repujado, y ¿qué es lo que ofrecemos aquí? Aquí ofrecemos con variedad de repujado, ¿verdad? Esto es algo que no se ve en Puerto Rico, elementos típicos, rellenos, ¿qué tipo de material utiliza? Aluminio, ¿y cómo es repujado? ¿cómo se hace en realidad? El aluminio viene en rollo, ¿verdad? Uno lo parte, dependiendo del tamaño que uno vaya a travar la pieza, y por medio de difuminos y buriles, que uno le va dando la forma, a la pieza que uno quiere trabajar. Aquí pues tengo unos reyes, que los estoy repujando ahora mismo, ¿verdad? Y repujar pues significa empujar, hacia adentro o hacia afuera, pues la pieza, o en este caso aluminio. ¿Y qué herramienta utiliza para...? La herramienta utiliza buriles, difuminos, bolígrafos que no escriban, el aluminio, ¿ah, sí? Sí, así que si la persona no tiene ni difuminos ni buriles, con simplemente un bolígrafo que no escriba ya, se puede repujar una pieza. ¿Y tiene redes sociales? Facebook. Redes sociales, estoy en Facebook como Aixarte. Aixarte. Cedro, roble, bajón, o sea, hago redes en clavos, en diferentes clases de madera, las bases, hago plumas de pavo, esos son hechas acá también, todo lo de mi mesa son piezas únicas, caracoles, esos caracoles para ser iguales vienen desde Mayagüez. Bueno, viene a pagar, yo soy Johanna Díaz y este es mi trabajo, este es por ser aligrón, es por ser aligrón, pues este es un trabajo que uno lo elabora la masa, uno mismo, y además de eso, entonces se le da la forma, y después de darle la forma, pues entonces se colorea. Y estamos en Ponce y algún otro lugar? Estamos en Ponce, y en la primera vez es mi marido. Y tengo los maridos de artesanías antroces, porque las artesanías se llaman y son artesanías antroces. 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 Son artesanías antroces. Son artesanías básicas en la alfadería de torno. También los pelitas que yo utilizo son hechas de cera de palma, y son hechos por mí también. Hecho, y también tengo, tengo pera dentro de la alfadería, son cera de palma, esto en particular son hechos de soya, y tengo este negocio pensado y certificado en el 2008, hasta obtengo en una página en Facebook, llamada Luis Caledón Vega, y... José Luis Caledón Vega. Y José Luis se dedica a hacer cuatro guitarras, y de quinto, a tallar Santos Freya. Ahí. Qué brudeno. Qué talento. Y se dedica a más los tres rellamados. Sí. Sí. Hago Santos también, pero... Y los cuatro. ¿Cuánto tiempo está en hacer un cuargo? Un cuargo gigante, y otro. ¿Qué tipo de madera es la...? Esto es de maho. Aguilla. ¿Dónde es? Aguilla. ¿Dú y estáis? Ok, ok. Mi nombre es Juan Hernández Príncipes, tomó artesano de aquí de Plaza del Cario hace 20 años, y nuestro trabajo es calado en madera, pero grabado. Wow. Ahora estamos en trabajo en talla de Santos, y de los reyes magos. Y probamos muchas figuras religiosas, y unas leyes religiosas. Soy María. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tejido. La bolita de aguja, pero más de un mes. ¿Toda aguja? Sí. Wow. Ah, mira el niño. Mira esto, qué hermoso. Entonces, ¿usted prepara todo para las imágenes? Lo que pasa es que en la cuna, las altas y listas, está la de madera. Y yo lo que hago, que he visto en tu guía. Ok. Y otra vez para las niñas. Venimos cada tres semanas. Aquí en Ponce. Buenas noches, soy Beatriz López, de Ponce. Este es mi arte, atrapa sueño. También trabajo con macramé. Alguna de las personas tiene macramé, le añado el punto macramé. Hay algunos collares que tienen punto macramé también. Trabajo un poco de tejido, aunque todo se mueva en tejido. Porque se siente que cada niño, tejido, macramé, atrapa sueño, porque todo se mueva. Me empiezan a Facebook. Sí, me encuentran por Adrià Pérez. Ok. ¿Qué te pareció? Me encantó. Mucho. Oh, oh. A nosotros me encantó, ¿está? Puerto Rico está precioso y hermón, bellísimo. Todas las cosas que aparecen representan nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.